La alimentación es un derecho fundamental de todos los individuos. Para reflexionar sobre el Estado, los avances y la implementación de esta garantía, se llevó a cabo en nuestro país el Cuarto Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. El observatorio es una red de universidades latinoamericanas, cuyo fin es investigar y dar seguimiento a la situación de este derecho en los diferentes países de la región. Nosotros realizamos estudios tanto de campo como de investigación básica, referencias bibliográficas, en materia de derecho a la alimentación. Entonces cubrimos desde temas que tienen que ver con el acceso a los alimentos, pasando por el acceso a la tierra, el acceso a semillas, las necesidades alimentarias de poblaciones indígenas. Investigadores de las 24 universidades participantes de Bolivia, México, Perú, Colombia, Argentina y Costa Rica, presentaron sus ponencias y resultados de los estudios sobre la directriz de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roberto Caldas, representante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estuvo presente en este encuentro para discutir los desafíos y presentar el avance en materia de derecho de la alimentación. El aislamiento de personas y comunidades por la pobreza, la no educación, la falta de salud, la falta de acceso al trabajo, esto todo lleva a que las personas no tengan autonomía para alimentarse. Este evento tuvo como cedes a la Facultad de Derecho de la UCR y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica. El Observatorio y la Corte Interamericana de Derechos Humanos firmaron un convenio para unir esfuerzos y propiciar que las discusiones de estos encuentros sean efectivas en las legislaciones de cada país. Desde elừante del mercado En la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es muy importante para que las ciudadanas nos ponemos vuelta a la Corte de los 도 Children